¡Ay, Cris! ¡Ay, Cris! ¡Ay, Cris! ¡No, no, no! ¡Pintosa, María! ¡Qué fío! ¡Dios mío! ¡Prenta, María! ¡Ya te juro! Creo que se me corrió todo ese lineado todo ¡No, qué fuerte! ¡Ay, qué rico! ¡Yo me gustó! ¡Sí! ¡Sí, ya está rapidito! ¡Está muy rápido! ¡No, pensé que iba a ser peor! ¡Sí, no sé! ¡No, la mano! ¡No, la mano! ¡Ay, Cris! ¡Está muy bien! ¡Está demasiado malo! ¡Ay, Cris! ¡Buenísimo! ¡Ah! ¿Está insoportable? Sí, está insoportable. Por eso quiero hacer peor.